¿Qué onda? Les saludo a Ramecadenas y pues bueno señores, sean bienvenidos al World Truck The Good of War 3 remasterizado señores en el Playstation 4 jugándolo completamente en Full HD señores a 1080p Bueno, si es la primera vez que visitas mi canal gracias a este juego déjame comentarte que esto es un World Truck comentado pero me quedo callado durante los diálogos y durante las cinemáticas para que tanto tú como yo podamos disfrutar tranquilamente de la trama sin ningún tipo de Storm Boy con mi pinche voz ni nada de eso por el estilo así que te recomiendo que te suscribas para que te quedes y no te pierdas en ningún capítulo de esta serie y sin más que decir señores vamos a comenzar El fin de... mi venganza Hermanos míos Fuimos forjados en la victoria Una victoria que acabó con la gran guerra y que fue el inicio del reinado del monte Olimpo Nacido de las entrañas del inframundo Surgido del río de las almas Nuestro monte emergió del profundo caos Y según crecía fue creciendo el poder de los olímpicos Nosotros creamos un mundo de paz Un mundo de prosperidad Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder Hoy ese poder Va a ser puesto a prueba El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido Hermanos Dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo Vamos a estar unidos Y vamos a permanecer juntos Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga El Olimpo El Olimpo Venirá siempre ¡Vale! 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 Zeus, tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¡Los titanes volverán a sucumbir! ¡Ey, la espadita! Yo quiero utilizar la pinche espadita. De a todos, me va a lo incluir. ¡Los! No puedo moverme No puedo moverme, Kratos ¡Libérame! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No mames! Ni en cuenta de que estos vergas estaban aquí, güey Lo bueno es que me dieron chance Me dijeron, está bien, Kratos Somos buen pedo, te vamos a dar chance, cabrón Pues de que quites el tronco, ¿no? Antes de agarrarte a vergas ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 Eh, mierda Por medio tiempo Así Icladente Aunque se aleje la pantalla Y yo sigo pegando De este verga, güey Tengo un podercito Para que te entummas, papi Venga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca me ha gustado tener que presionar botones en esas secuencias de video porque me las pierdo y la verdad es que están increíbles O sea, me las pierdo porque estoy distraído, estoy más distraído viendo los malditos bordes de la pantalla a ver qué botón me pide que presione Orbes dice Los verdes dan salud, los azules magia y los rojos experiencia ¡Suscríbete! ¡No! 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 Entra para acá, cabrón. Cómo me gusta hacer esto, ¿eh? Y más se agarras y los avientas para allá, ¿ves? Al borde. Órale, puto, tú también. Échate un viajecito. Tú igual, chica de tu madre, venga. Erguísima, ¿eh? R1 para engancharte, mantenerlo para balancearte, X para acertar y 2X para dar dos saltos, güey. La cadena del equilibrio, su fuerza incomparable, no sé qué chingadera, güey. Ok. Ok, un cofre, vamos a ver qué tiene. Es de vida, pero no la necesitaba. Ay, qué hijo de tu puta madre, cabrón, sí. Di dos malditos saltos, güey. O sea, ¿para qué me dices que haga una cosa si al fin de cuentas hace lo que se te hinche el huevo? Es más, ¿eh? Vénganse a la mierda a todos. ¡Cara tu madre! ¡Ah! ¡Ah! y vida también no necesito mucho pero es gratis pues hay que agarrarlo no hay perdón de dónde demonios salió ese cabrón si yo vengo de allá a dónde va ahí nos vemos qué delicioso a ver cabrón nos avienta tan culeramente por cierto recuerden que este juego bueno más bien para los que son muy viejos ya en mi canal este juego lo subí completito hace tres años jugándolo obviamente en el playstation 3 no sé si lo subí en este canal o en mi primer canal que tuve no estoy completamente seguro antes 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 de subir quiero ver el librito de aquí ya son los restos de ares el dios de la guerra caída excelente ese chingadero ya se subió bueno como les decía lo pasé hace tres años no sé en qué canal está pero de que lo jugué lo jugué completito lo subí nada más que estaba en inglés y obviamente no tenía las gráficas que tiene ahorita ahorita está remasterizado en full hd y a 60 cuadros por segundo tiene digamos que las gráficas son básicamente las mismas la única diferencia es más que nada las texturas y la calidad de texturas y los detalles nada más básicamente es todo lo que mejora como les digo entonces lo jugué y cuando lo jugué lo jugué en inglés completamente texto y audio en inglés ahorita bueno afortunadamente ya está en español lamentablemente no está en español latino pero pero bueno algo es mejor que nada hoy por lo menos se le entiende más que el inglés hijo de tu pinche madre ni siquiera me dejaste que matricara cabrón pero dónde vas pariente no 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 Que mamada wey Lo voy a enterrar a su propia pata Que verguisima Tengo patita No tengo patita porque la tengo Desconchavadita Muy bien Vamos a continuar subiendo por Gaia Ahora estamos en el interior De la pinche titancita de tierra Sabemos que mamada wey estupendito Estamos como que en sus tripas wey Pulsa R1 para bajar de un techo Ok A la verga wey Me presione dos veces A la verga wey Esto no puede ser posible wey No, 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 no No importa No importa que me hayan dejado aquí nada más No importa Es una mamada Es una vil mamada wey Presione dos veces Maldito botón cabrón A la madre Cúrate verguita Me acuerdo que cuando lo jugué hace tres años Aquí me pegue una torada cabrón Pero monumental wey Cuando digo atorada me estoy refiriendo a que No se wey Veinte minutos aquí quizás Si no es que hasta más wey Todo porque no sabía No había leído esa pendejada que dice ahí wey Que con L muevo esta madre No lo había leído Por eso es que me había atorado wey Porque no lo había leído Y yo decía Bueno que chingado tengo que hacer cabrón ¿Cómo le hago para subir esa mierda? Yo si sabía que tenía que subir de aquí para allá Pero no sabía que tenía que poner Ese puto muro ahí Para poder subir wey Vente para acá ¡Quítate! ¡Garga a su madre! ¡Apa afuera! ¡Una mierda! Yo pensé que me iba a caer cabrón Se los juro ¡Garga a su madre! ¿Acaso me desafías mortal? ¿A un dios del Olimpo? Un guerrero de verdad no se esconde Poseidón ¡Sal del agua! ¡Y ven a luchar! ¡Has faltado al respeto a los dioses por última vez! ¡Garga a su madre! ¡Sobrecita galla! ¡Con todo a mi hadia! ¡Cómo le hacen odor a la pobre employbe! ¡A la mierda! ¡Garga a tu pinche madre cabrón! Verga, 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 uuuh, ja, ja Venga, venga Venga, 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 v ¡Gracias! ¡Gracias! De cualquier forma, hasta aquí vamos a dejar el gameplay Sí, aceptación, madre Voy a presionar este botón, güey, en realidad Hasta aquí vamos a dejar el gameplay, señores Espero que estén disfrutando de este desmadre Y si es así, recuerden dejar su like, favoritos Suscribirse, comentar y compartir También recuerden seguirme en mis redes sociales, señores Ya saben que abajo en la descripción van a estar los links Para que vayan, me sigan y estemos en contacto Igualmente abajo en la descripción Estarán los links de mis redes sociales Perdón El link de mi canal de Twitch Como que se me va el pedo, güey El link de mi canal de Twitch para que vayan, me sigan Y no se pierdan ninguna transmisión en vivo Yo soy Ramecadenas, ya saben que este pedo es Good of War 3 Remasterizado en el Playstation 4 Y nos vemos, hasta la próxima, señores Chao